Las... Pero... Soy muy gato. ¿Por qué tú y yo no cogemos? La verdad es lo que hace que tu polla se pade. Tú no puedes verla. Pero está ahí. Eh... Sombra, quería saber si tú te has nabido alguna vez. ¡Claro! ¡So! ¡En el suelo! ¡En el campo! ¡En las paredes! ¡So! Interesante. ¿Qué piensas tú? ¿Te has nabastrumbido alguna vez? En mi casa sí, pero me cago siempre. ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, mira! Tengo dos huevos, oso. Los necesarios para coger una semana. Y ahora necesito meterlos dentro de mi casa. ¡Oh, ya veo, Tati! ¡Wow! Bueno, Tati, me gustaría meterme los huevos en el hilo. ¡Oh, oso! Este... Algo que se compra por mi verga. Chabach. Slapchop. Vamos a ver si están los mexicanos. Come to me whenever you're like.